Una noche ya se pasa Luzes y velo bailando juntos Esta es la sombra y la luna Baila María, María, María Dolores Baila la rumba, la rumba de fe Bailando la gente de todas partes Eso es realidad Amiimi, el gali, hayati, warmele Luzes y velo bailando Luzes y velo bailando Luzes y velo bailando Ente el suave y el suave Luzes y velo bailando El nubio, la rumba de fe Yo todo el amigo Ay 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 amigo Altyazı M.K.